Bueno, hay varias cosas, Garzón, que hemos escuchado. Alguna referida a las declaraciones suyas respecto de la propuesta de Dualde, de plebiscitar, digamos, la situación de la gente que está vinculada a delitos de lesa humanidad. Y por otro lado, la situación que se dio con Grondona, digamos, esta especie de pigmeo que lo llamó a usted, ¿no? ¿Por qué se ríe? Porque curiosamente fue Grondona el primer periodista que me hizo una entrevista en Argentina, en el año 94. ¿Le gusta entrevistar pigmeos? Sí, sí. Yo vine invitado para hablar sobre temas de corrupción en aquella época y me invitaron al programa de Mariano Grondona y, bueno, yo creo que tenía una opinión bastante diferente sobre mí. Si recuperan el vídeo se darán cuenta de lo que digo. En todo caso, la fuerza de las imágenes es cruel a veces. No me preocupa que me titulen pigmeo porque me merecen el máximo respeto los pigmeos. Me parece un comentario racista bastante desafortunado por quien menosprecia a una etnia de esa manera. En cuanto a lo demás, juez español, que en este caso represento yo, no trata de invadir ningún país ni usurpar a una jurisdicción que no es la suya. Quizás él desconocía en ese momento lo que es el principio de justicia penal universal, lo que significa y todo lo que supone la lucha por los derechos humanos desde los primeros albores del siglo XX y, sobre todo, a partir de los principios de Nuremberg. En fin, yo creo que cualquier persona que se precie, y sobre todo a aquellas que tienen la responsabilidad al hablar en medios de comunicación y que transmiten conocimiento y seguridad a los ciudadanos, deben de tener cuidado cuando se trata de temas que, bueno, ya están muy demostrados a lo largo de la historia y de los últimos años y de cómo hablamos de crímenes masivos, crímenes contra la comunidad internacional, que es obligación de perseguir por parte de cualquier jurisdicción. Y eso me enlaza con el primer reportaje que salía. Yo dije el otro día que el comentario que me apuntaron, que había hecho el señor Dualde, me parecía un gag electoral y que con seriedad no se puede plantear el sometimiento a un plebiscito de la amnistía de crímenes contra la humanidad, porque no se puede someter a plebiscito si se permite el asesinato, la tortura, la desaparición forzada de personas, eso no es serio. Y hoy día, si se dice que se somete a consideración pública a una amnistía para perdonar esos delitos, pues yo tengo que decir que además de no ser acorde con ninguno de los principios que hoy día rigen el Estado de Derecho moderno, pues no es serio. Y si no, nos tendríamos que remitir sencillamente al día de hoy, fecha en la que el presidente de la Corte Suprema, en la presentación del informe sobre crímenes de lesa humanidad y su investigación en Argentina, ha sido claro, contundente, diáfano y sin dejar lugar a dudas de cuál es el camino que se debe seguir en Argentina y en cualquier parte del mundo frente a estos crímenes. A ver, Hugo, ¿cómo ves esta descripción que hizo el informe respecto de las raíces que hay en cierta oposición con la dictadura militar? Yo creo que es interesantísimo cómo se plantean las cosas en la actualidad porque está surgiendo y poniéndose arriba de la mesa quién es quién, qué rol juega cada uno. Y Merano Grondón, además de ser abogado, fue el que elaboró el comunicado 150 cuando estaba con los dictadores de la época de Honganía. Es alguien que llevó a Macera a humillar a un Alfredo Bravo, que fue víctima de las tortugas de Chicolas en la provincia de Buenos Aires. No tiene autoridad moral. Pero creo que todos ellos, tanto él como Dualdi como toda la gente que aparecía cerca de Mañeto, están correspondidos entre sí de un sector que ha manejado históricamente a la Argentina y que hoy día se ve una alternativa diferente y entonces hay una preocupación por arreglar desde ese sector de poder lo que antes se hacía entre gallos y medias noches y como algo ya establecido, consolidado y aceptado. El otro día cuando fue el tema de la sociedad rural, por ejemplo, y no fueron los granaderos a engalanar esa fiesta patriótica, entre comillas, parecía un hecho irrespetuoso hacia la sociedad rural que se creen los dueños del manejo de la Argentina. Y recién ahí muchos argentinos nos pusimos a pensar, o se pusieron a pensar, que no son los dueños y que no tiene por qué el Estado mandar a los granaderos a un homenaje particular, privado, de un sector que se unificó en ese escenario para mandar un discurso muy claro y muy concreto. Dolores, ¿ve esta lectura que hace Cañón respecto a lo que pasa en Argentina, de que efectivamente hay un grupo que se ha vuelto más visible también? Pues no lo sé. Yo lo que me gustaría comentar algo de las imágenes que hemos visto en relación a la investigación por el juez Garzón de los crímenes del franquismo. Una de las afirmaciones que se hacían cuando en España se empezó a investigar los crímenes de la dictadura argentina fue precisamente que nosotros no revisábamos nuestra historia, que teníamos una deuda pendiente con nuestra historia. Durante la dictadura franquista se cometieron crímenes, existieron desaparecidos, existieron también desaparición de niños, y, bueno, fusilamientos. Cuando Baltasar Garzón decide, porque así le corresponde, por una serie de denuncias de víctimas, iniciar la investigación, lo hace con todas las consecuencias, como lo hizo exactamente cuando le llegó la denuncia de los crímenes de la dictadura argentina. Y con todas las consecuencias, quiere decir, con la aplicación sin paliativos de los principios de justicia universal. Con las víctimas, fundamentalmente, en el horizonte. Y siempre hay palos en las ruedas de estas investigaciones. Y siempre hay pasos hacia adelante y pasos hacia atrás. Y siempre hay gente que se coloca en determinados lugares. Porque a veces la verdad, y la verdad histórica, y la verdad judicial, pues no se acepta fácilmente. Estamos donde estamos. ¿Y cuáles son los sectores que ponen más palos en la rueda en ese, digamos, en ese devenir que usted está queriendo investigar? Depende de los intereses de cada uno, desde los ideológicos, a los culturales, a los económicos, y a aquellos que no asumen quizás que la acción de la justicia tiene que llevar su curso y hacer valer los principios básicos por los cuales hay que ofrecer protección a las víctimas, hay que investigar los hechos. Gracias. Gracias.